Cumbia, cumbia, pero que es sabor Cumbia, 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 cumbia Ustedes escucharon el ritmo, el que no baila esta rola no va a vivir esta historia Famoso, nueva rumba, ya están listos, nueva rumba, vénganse a mi nueva rumba Vamos a bailar el nuevo éxito del carnaval de Guaranda Pero en Quiz Palace, vázmela Sabroso, cumbia, 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 cumbia El carnaval de Guaranda Sábanse a la guacharaca Así, así, así Vázmela, venga la guacharaca Venga el sabor, venga la cumbia Y se lo vamos a dejar a mi compañero en Nueva Rumba Que la presente, que la presente, vente Nueva Rumba Que se reviente la pizza, famoso Nueva Rumba Echa la mafi, cumbia Marcos, en vivo Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a hacerlo bonito Chula cumbia Hasta el Ecuador Cumbia Sal, 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 sal Esa noche para todos los cholos de Bronx, venga para el bar, venga para el bar, venga para el bar. El famoso Piojo, esa noche para Chirota Setsaymen, Alecunia. Venga con sabor para la familia poderosa desde Nueva York, famosísimo Xavi Ruiz, Beto Gorilla, el Canelo Producción, ese gato y lo que pasó, como siempre conmigo, Gorgito Rupa. El traidor, Gormán, venga para el traidor, venga para la cuatro, venga para la cuatro, venga para la cuatro. ¡Chula cumbia, mira! ¡Venga, sonido famoso! ¡Viene el sonido famoso! ¡Que chula rola! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Venga el tapor! ¡Para el pezegado último poderoso! ¡Y queremos echar a la mano! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Así, así! ¡Llegaron los charlatanes! ¡Llegaron los barrios! ¡Ya nos acompaña con los famosos de Sugar Tommy! ¡La más deseada! ¡La talla de Nueva York! ¡Cumbia, bailame, Luisito! ¡Bailame, Luisito! ¡Todo el día! ¡Todos los! ¡Cholos, cholos, cholos, cholos! ¡Cholos poderosos! ¡Esta noche! ¡Sabemos que en Legón ya moriéramos! ¡Y entonces se pasa a toda la pura pinche cuatro! ¡Pura pinche cuatro! ¡Pura pinche cuatro! ¡Venga, pura, Luiselardo! ¡Y ella es Nick! ¡La madrina! ¡Gustavo Zampanini y Johnny! ¡El pinche Tony! ¡El más desmanoso y el chacal! ¡Chamando Santana! ¡Y el maldito! ¡Yay, yay, yay, yay! ¡Para espiriaca! ¡Y la vida son ideas! ¡Lo dice Johnny Boy! ¡Boy, boy, boy! ¡Así! ¡Esta noche mi compadre Lobo! ¡Y toda la sangre sonidera! ¡Que baile mi compadre Les Moky! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡Famera, la familia es poderosa! ¡La dominación de la mera fama de Nuevo York! ¡El sereno y famosísimo Charlie Ruiz! ¡Famoso Beto Godínez! ¡El cadenco Producción! ¡Famoso Agoste! ¡Toda la banda Charlie Ruiz! ¡Y pura Dignacía Ruiz! ¡Y Nacía Domés! ¡Toda la banda Copo Mozo! ¡Y Nacían Oribes! ¡Esta es la cachita perrón, papá! ¡Esta es la cachita perrón! ¡Para que venga mi compadre Nueva Rumba! ¡Lucen de Nueva Rumba! ¡Oye, su profesión! ¡Y el aniversario de Chinatlan Entertainment! ¡Y el famoso! ¡Dimo Poderoso! ¡La hermosa Jessy! ¡Y en la Nueva Rumba! ¡Y en la Nueva Rumba! ¡Estんだ Baipsa! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Viverto! ¡Qué chulo es el Ecuador! ¡Qué chulo es el Ecuador, mira! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Estamos Haciendo Música! Simple y sencillamente, estamos sanciando sabor Toco Puches y la banda de la 167, 152 2, 2, 2, 2 Venga la banda chaca, 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 chaca Cumbia, allá se va la Cumbia Viene el sonido famoso Así, cumbia Último machito perrón Último machito Último zambar es pati Último zambar es pata Sa, sa, sa Sabroso Cumbia Quiero agradecer al Timo Podroso Toda la banda que está acá al frente Gracias a la banda con famoso Pásamela Y quiero escuchar todo a Quizpalas Quiero ver a la banda con la mano arriba Ahí está el famoso Ahí está el famoso Flores y flores Toda la banda Pásamela Escúchala Y quiero ver la mano arriba y toda la banda dice Que, 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 que Que sabor Cumbia Que sabor Cumbia Cumbia Así Esta noche Perdóname madre mía por hacerte sufrir En mi mano chorro de la 1, 5, 2, 1, 6, 7 Con famosos A Zamorín Toda la banda para Mi ha ayudado el todo Pásico 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 En Guamutí Y la Mazingo Acatlán Y toda la banda Para toda la banda Que nos acompaña Señor Para mi mugre Pásico Pásico